hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo este y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno siempre así que vamos a empezar con algo acá como ustedes podrán ver aquí en la imagen que les voy a colocar a continuación y pandilleros que robaban en agricultor en la libertad son condenados a ocho años o sea que estos malacates le hueviaban a los agricultores con armas de fuego los sujetos llegaron a un lugar de trabajo del agricultor lo amarraron a un árbol lo golpearon por varios minutos y luego le quitaron sus pertenencias dos pandilleros de la mar a salvatrucha fueron condenados a ocho años de cárcel por haber robado pertenencias de un agricultor que se encontraba laborando en una milpa los hechos sucedieron en abril del año 2021 en teotepeque la libertad las investigaciones determinaron que salvador ernesto hernández orellana y moisés douglas ayala maldonado fueron culpables de robar dinero en efectivo de la víctima así como un teléfono celular y otros documentos personales con armas de fuego los sujetos llegaron al lugar del trabajo del agricultor lo amarraron a un árbol lo golpearon por varios minutos y luego le quitaron sus pertenencias en el juicio la fiscalía presentó el testimonio de la víctima prueba documental y pericial las cuales fueron valorados por el tribunal primero de sentencia de santa tecla el cual impuso la sentencia condenatoria hernández orellana y allá la maldonado fueron condenados por el delito de robo agravado bueno ahí está señores uno de los malacates han caído ya que esto eran los mire esto era común antes en nuestro querido país el salvador donde hacían lo que querían con la gente honrada y trabajadora de nuestro querido país el salvador verdad el vídeo que les voy a poner acá representa el pasado en el cual quiere la oposición que regresemos este vídeo es del 2016 pero es como un recordatorio para que sepamos de adónde venimos y adónde no queremos regresar como 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 pueblo miren aquí se lo voy a poner aquí va de regreso miren momento la zona está muy conflictiva y las personas se están yendo del lugar momento la zona está muy conflictiva y las personas se están yendo del lugar el detonante del terror fue el asesinato de un agricultor la amenaza para toda la familia fueron tantos los que buscaban refugio que la alcaldía tuvo que habilitar un albergue a fin de mitigar los estragos que está dejando la guerra entre pandillas es una guerra social que yo no entiendo no entiendo porque que pelean verdad no lo entendemos lo que si vemos es la muerte la angustia eso es lo que vivimos nosotros en el lugar se respira el miedo y reina la soledad ni los perros ladran ante su penosa situación de hambre o sea que hay un montón de perritos mire todo que yo ya no lo que yo ya ya y quién está de comer a los pobres de allá aguantan doña teodora dice que no tiene fuerzas para huir solo le pide a dios que su gente vuelva mientras ve cómo se pierden las cosechas y se muere la esperanza o sea que aquí no hay gente no o sea que sólo nosotros estamos todos se han ido si hay que mora aquí doña esta es una de las zonas más bonitas de el salvador por su clima y por sus paisajes pero ahora como pueden observar se ha convertido en todo un pueblo fantasma la situación es tan desesperada que la cruz roja internacional llegó al albergue para ayudar con víveres y pues también hoy también este venimos con un psicólogo para ver cómo podemos apoyar eso es un apoyo por parte de la cruz roja española que estamos en coordinación con varias cruz roja los operativos policiales y del ejército arreciaron en la zona y en menos de una semana capturaron a marvin valencia alias el chimbolo señalado como palabrero de la pandilla 18 y a quien acusan de varios asesinatos y de sembrar el terror en el lugar el llamado es para que ellos regresen porque la policía está acá vamos a tener presencia durante todo este tiempo indefinidamente vamos a estar aquí en el lugar sin embargo la gente no quiere volver dice temer que la policía vaya ahí está lo que se vivía en el salvador en los tiempos de arena y el fmln y a ese pasado quiere que regresemos dios guarde ni dios quiera pueblo fantasma la gente huía de sus zonas porque por miedo a que les quitaran la vida decenas o miles de salvadoreños dejaron sus hogares por cuidar lo más preciado que es la vida ahora la pregunta es está dispuesto el pueblo salvadoreño a volver al pasado está dispuesto el pueblo salvadoreño a darle poder a claudio ortiz a johnny wright a jaime guevara dinargueta anna belloso marlene funes a la villa toro la rosa romero cesar reyes a godoy a carlos aé la población está dispuesta a darle poder nuevamente a la oposición para que vote todo lo que se ha construido en materia de seguridad yo creo que no ahora bien también traemos un vídeo donde la policía desarticuló la clica de la ms 13 en cabañas las autoridades desarticularon una estructura que operaba en cabañas girando 76 76 órdenes de captura contra pandilleros de la clica francis loco salvatrucho palmas loco salvatrucho y aguas arca loco salvatrucho las imágenes que vamos a ver es del operativo compuesto por la fuerza armada así que veamos por favor 76 órdenes de captura emitió la fiscalía general de la república en el departamento de cabañas en contra de miembros de tres estructuras de la pandilla ms que se dedicaban a delinquir en la zona esto es parte del trabajo articulado que ejecuta la policía nacional civil fuerza armada y la fiscalía en el cerco de seguridad instalado en ese departamento esta investigación llevó alrededor de un año acá en la oficina fiscal de hilo vasco se pretenden pues hacer efectivo 28 órdenes de registro y de allanamiento los imputados cuentan con un amplio historial delictivo por el que ahora se enfrentarán a la justicia salvadoreña dentro de los cuales están extorsiones y homicidios grave tentativa agrupaciones ilícitas limitaciones a la libre circulación de acuerdo a las investigaciones exigían hasta 300 dólares a los comerciantes a cambio de no sufrir atentados las extorsiones básicamente han sido al negocio de lo que es la ciudad de san isidro y lo vasco en los cuales pues esta estructura básicamente cobraba la renta en 350 a 300 dólares durante la operatividad las autoridades incautaron 28 teléfonos celulares una computadora portátil dos tablets dos modem una memoria usb dos chips para teléfonos celulares tres vehículos una motocicleta y 596 dólares en efectivo julio solís noticiero el salvador bueno ahí podemos ver por los salvadoreños este vídeo que les acabo de poner ahorita es de este día verdad donde la fiscalía junto con la pnc juntos han abatido o mejor dicho han desarticulado una estructura delincuencial que atemorizaba a las personas y que las amenazaba imagínense ustedes 300 dólares guau ni ni eso gana la gente allá y como el pueblo iba a sobrevivir 300 dólares 300 dólares por vivir en el salvador o sea una renta por vivir por eso nunca me cansaré de decir que nos gobernaron por 30 años dos partidos corruptos nefastos que nunca les importó el pueblo sólo les importó su bienestar y sólo les importó llenar sus bolsillos de miles de dólares o millones de dólares sólo les importó hacerse de bienes de casas de carros de terrenos de propiedades de tener una jugosa cuenta bancaria y el pueblo que coma m y con las dos manos así o más claro y todavía se atreven a decir que van a luchar contra la criminalidad contra el crimen organizado que le vayan a dar paja chico valija ya quieren llegar a al lugar a la mesa servida ya que el presidente nayib bukele ha limpiado todo esto que por mucho tiempo afectó a nuestro querido país es salvador pero bendito dios que mandó un líder con valor un líder lleno de estrategias para combatir a la delincuencia ahora le vamos a poner otro vídeo que probablemente si se van cachimbar y es que dice este de la prensa gráfica le han puesto aquí miren le voy a leer lo que le han puesto en el título oigan a este terengo de la prensa gráfica defensor de pandillas dice que bukele ha triplicado la pobreza en el 2019 al final del vídeo les dejó los datos para que se lo restrien en la cara a estos terengos vamos a escuchar lo que dice este terengo y en el caso del tema de la pobreza que era lo que tú me preguntabas es que entre 2019 y 2022 prácticamente la pobreza extrema se ha duplicado en el país qué significa esto que alrededor de 195 mil personas que no estaban en situación de pobreza extrema ha caído en esta realidad y implica estar en pobreza extrema significa no tener los ingresos suficientes siquiera para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos es que la mayoría de la población han tenido que empezar a cambiar la forma de cómo se alimentan algunos han decidido digamos por las propias condiciones económicas que tienen por ejemplo consumir menos proteínas y consumir más carbohidratos porque porque es mucho más barato y en algunos casos hay personas que se han visto justamente obligadas a no alimentarse lo que deberían de hacerse y estos son datos de diversas agencias de naciones unidas que ubican justamente el foco en mostrar cómo en el caso del salvador el tema de la inseguridad alimentaria ha aumentado entonces frente a todo esto digamos estamos ante un panorama donde hay una situación financiera complicada no se le está dando respuesta a los problemas de la población y por el otro lado los resultados los que nos muestran es aumento de pobreza pobreza extrema aumento de inseguridad alimentaria y por si fuera poco el año pasado el salvador fue el único país de la región que tuvo un saldo negativo de inversión extranjera directa es decir que salió más dinero de salvadoreños para invertir en el extranjero que del dinero de extranjeros para invertir en el salvador casi en américa latina estamos ubicados en el último lugar además y esos son los datos insisto el salvador fue el país que menos creció de toda la región centroamericana en 2022 y las proyecciones del fondo monetario internacional indican que para 2023 la situación sería igual vaya ahí pueden ver ustedes las estadísticas de pobreza quienes están en primer lugar haití nicaragua honduras bolivia perú guatemala colombia república dominicana méxico paraguay argentina venezuela ecuador y salvadores tiene un 42 por ciento los de ahí de ahí para arriba están los países centroamericanos y suramericanos incluso hasta méxico con pobreza extrema así que estos trompudos no hayan cómo criticar al gobierno del presidente de la república nayib bukele bueno ahora bien vamos a pasar a otro tema en el cual ustedes ya conocen la postura del juez durán el cual ha sido un detractor impulsivo tóxico del presidente de la república nayib bukele otro que se la vive diciendo de la inconstitucionalidad de la reelección del presidente nayib bukele pues a estos jueces aquí ha puesto política y más se lo voy a leer para que vea aquí política y más le ha puesto se lo voy a leer mire le ha puesto dice estos eran los jueces corruptos que soltaban a los pandilleros después de matar a 10 o más salvadoreños por la plata baila el mono ahora están bravos con el presidente bukele porque dicen que hoy vive una dictadura perdieron el modus operando de exterminar a los salvadoreños que digan así que ahí está ahora bien vamos a escuchar lo que dice este señor que aburre verdad pero escuchemos sus ridículas declaraciones pero me quiero ver me voy a ver acá está más para acá así que estoy un poco bajo no me había fijado verdad pero bueno vamos a ver lo que dice él recuerden pueblo salvadoreños ayúdenos con un like recuerden que aquí siempre les va a salir este rotulito y ese es el único apoyo que le pido verdad apoyarnos con un like y con eso me doy por bien servido muchas gracias a usted que me regala un like para este vídeo bueno vamos a ver aquí lo que dice el señor el juez durán el motivo de que se ha hecho el régimen entonces hoy después de los 60 días señor juez esto es inconstitucional sí claro por supuesto porque las causas que motivaron la adopción del régimen que según se justificó fue la ola de asesinatos durante tres días de creo que fueron 83 salvadoreños que fueron asesinados en ese periodo de tres días cuando según los medios de prensa de los medios investigativos se rompió la negociación o el acuerdo que tenía el gobierno o entes del gobierno con las pandillas el punto es que el régimen de excepción o el estado de excepción le da la oportunidad al régimen y al gobierno actual al gobierno le da la oportunidad de gobernar a través del miedo a través de la amenaza a través de la coacción también para perseguir a la oposición a los disidentes a la periodismo investigativo a los periodistas al movimiento sindical al movimiento social es decir se han encarcelado a mucha gente es decir eso el estado de excepción le da esa herramienta para esa herramienta legal legal para poder hacer este tipo de arbitrariedades e ilegalidades el régimen de excepción podrá tener retroactividad cuando termine esto va a ver quién pague todos estos platos rotos debería debería porque realmente se han cometido crímenes de lesa humanidad el cristosal ha documentado los asesinatos que se han perpetrado en los centros penales a la gente que se le ha torturado por las golpizas a la gente que las han enterrado de manera clandestina o que los han entregado a sus familiares y cuando ha abierto el cajón la gente está descuartizada hay casos documentados de gente descuartizada y que se lo han entregado con el féretro sellado y le han dicho mire no abra el féretro y la gente pues quiere se quiere ver por última vez a su pariente y muchos han presentado señales de tortura todo esto está documentado por cristosal y de esto obviamente habrá tendrá que haber responsabilidad penal verdad porque eso son son crímenes de lesa humanidad los que se están son los que se han perpetuado en coyunturas como esta dictatoriales violatorias a la constitución entonces la idea fue primero la remoción de la de los magistrados de la sala lo constitucional del 1 de mayo 2021 que fue a todas luces inconstitucional no había ninguna ningún motivo que justificar esa remoción pero además la asamblea legislativa incumplió el mandamiento judicial 1 2021 que declaró inconstitucional su proceso de remoción y además nombran como magistrados a unos abogados que no cumplían los requisitos constitucionales como es ir en la lista de candidatos a magistrados que propone el consejo nacional de la judicatura o sea una sarta de inconstitucionalidades bueno este viejo chirudo trompudo sí que bueno para tirar veneno está hablando mire hizo una sola ensalada habló del régimen de sección habló de tortura de encarcelamiento habló de cómo se llama de crímenes de lesa humanidad habló de la sala de lo constitucional este viejo chirudo ya sabemos de qué lado está él dice que le pone mucho énfasis a cristo sal pero que es cristo sal una organización chambrosa una organización hipócrita que al fmln sus 10 años no le encontró todo fue paz todo fue bonito no hubo corrupción en el fmln no hubieron crímenes de lesa humanidad cuando el fmln gobernó no hubo nada y cómo le iban a sacar los trapos al sol la cristo sal si eran choleras fueron cholera de sánchez serén y de mauricio funes las máximas líderes de chistos al trabajaron para el gobierno del fmln incluso la de socorro jurídico otra activista del fmln entonces qué se puede esperar de una organización que no tiene credibilidad y que son organizaciones hipócritas que a los demás gobiernos para los que trabajaron no encontraron absolutamente nada todo fue en el país de la maravilla ahora dice este viejo chirudo que la gente la encuentra descuartizada o sea si él como juez si tuviera esas pruebas ya hubiera demandado a osiris luna o por lo menos a las personas que son mencionados como juez pero por qué no lo hace porque se ha convertido en un viejo chambroso este calzón se debe poner pupusudo el viejo repitiendo chambres de la cristo sal me entiende ahora dice que los de la sala y lo constitucional son que no sé qué pero en la sala que puso arena y el fmln impusieron creo que dos magistrados que no estaban en las ternas para ser nombrados pero por por cuello o por telefonazo y ponerme a este y punto ahí que dijo el viejo trompudo no dijo nada al viejo chirudo nombres y otro y otro juez hipócrita pero bueno sigamos escuchando estos arruinados que la verdad da vergüenza escuchar y siendo jueces no respetan su vestimenta jurídica que tienen verdad vamos a seguir oyendo una sarta de inconstitucionalidades en el nombramiento de los actuales titulares que están usurpando no sólo los despachos sino las funciones constitucionales la asamblea legislativa está obligada a desconocer como presidente a quien continúe en el ejercicio en el ejercicio de la presidencia también es una cláusula pétrea no se puede reformar la constitución en ese punto de la reelección y finalmente también se establece que la violación a esta regla obliga a la insurrección el que tiene el poder lo mismo que el delincuente cuando el delincuente está delinquiendo y está sobre la víctima en el ejercicio del poder porque también ejerce poder ilegítimo obviamente sobre la víctima él jamás jamás piensa que va a caer él cree que va a ser impune pero la ley no va a alcanzar tarde o temprano al delincuente y la justicia ya sea divina o ya sea humana terminará alcanzándolo porque obviamente un un candidato decente o un presidente decente fiel a su palabra de honor no aspiraría a la relación presidencial porque este comportamiento del actual presidente nos identifica como una república bananera lastimosamente pero ya con sus propias particularidades aquí el punto es que estos juicios masivos lo que quieren son condenas rápidas condenas rápidas no se quiere justicia se quiere condena se quiere encarcelar a la gente y además si le agregamos a que el ministro de justicia y seguridad ha dicho que va a ser juicio de 900 personas de 900 personas porque tiene ese montón de troles y montón de 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 panfletos digitales y tiene periódico un periódico financiado por por fondos públicos y tiene canales de televisión también pagados con fondos públicos total que el bombardeo mediático de la dictadura es es fuerte fuerte pero también los funcionarios han jurado cumplir hacer cumplir la constitución el presidente no debería ser inscrito y así los metan presos y así los procesan y los amenacen con 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 los 20 años de prisión en las en las encuestas no se ve reflejado el descontento de la gente la gente está harta ya harta de la dictadura imagínense ustedes pueblos salvadoreños un un juez hablando de insurrección un juez hablando de levantarse última 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 hora última hora acaban de arrestar a eric tras una orden emitida por la fiscalía general de la república capturan al diputado eric garcía quien fue desaforado por la asamblea legislativa fue detenido en carretera antigua cucatlán jurisdicción de santiago nonualco así que señores aquí pueden ver ustedes han capturado a eric garcía eric garcía ha sido capturado ahí está ya como todo como todo ciudadano sin fuero político ahí está ha sido capturado el garcía en estos momentos está en manos de la fiscalía o de la policía mire ahí está ya le pusieron las chuchas y aquí efectivamente dice pero me voy a ir a la fiscalía verdad vamos a ver qué tiene la fiscalía si tiene algo sobre este tema pero vamos a ver vamos a ver no vamos a ver vamos a buscar no sólo empujó la pnc lo tiene todo eso la pnc acaba de anunciar que fue capturado así que ahí está señores capturado y también el diputado ernesto castro anunció en su cuenta de twitter que ha sido capturado otro dice presidente ernesto castro he girado oigan lo que dice he girado instrucciones para que todo el personal de la asamblea presente nuevamente su constancia de antecedentes policiales y penales informó el diputado agregó haremos revisión exactiva con documentos actualizados serán 15 días a partir de hoy para que el personal entregue un documento así que el presidente de la asamblea electiva ernesto castro está pidiendo que presenten que presente la documentación de la policía nacional civil mira aquí está verdad todo el bueno se lo voy a leer lo que dice dice repito todo el personal incluyendo departamentales trabajadores administrativos equipos técnicos colaboradores motoristas agentes de seguridad exacte etcétera ya sea institucionales o de cualquier fracción todos haremos una revisión exhaustiva con documentos actualizados se darán 15 días a partir a partir del día de hoy para que el personal entregue documentos quien no presente será será inmediatamente despedido están avisados verdad así que el señor ernesto castro acaba de pedir a todo el personal que actualice sus antecedentes policiales verdad ya que han capturado a este chavo que miran ustedes acá este chavo trabajaba en la asamblea legislativa y fue capturado por la policía y tiene vínculos con la pandilla 18 así que debido a este que han capturado este es trabajador de la asamblea legislativa y que han la policía lo ha capturado vieron que tenía vínculos con la pandilla 18 y este era trabajador de la asamblea legislativa así que por eso el señor de la ernesto castro acaba de ordenar que todos eh traigan sus miren aquí está miren miren por aquí se lo voy a poner chucha seca pasará el resto de su día en el set com personal de la fuerza armada ubicó a jorge ernesto melén de fuentes alias la chucha seca en la residencial activista tonacatepeque este hombo de la pandilla 18 con antecedentes por organizaciones terroristas fue entregado por sus acciones de lectiva pero los opositores no han perdido el tiempo han colocado ya imágenes de este con el mire este este el que acaba de ser capturado ahí dice asamblea legislativa es trabajador de la asamblea y estaba trabajando ahí era de la 18 y aquí han puesto fotos miren la oposición está poniendo fotos que era tin tin ernesto castro ahí lo pueden ver ustedes ahí pueden ver ustedes también aquí dice tin ernesto castro así que la oposición no ha perdido el tiempo y ha empezado a filtrar a poner fotos de que el que acaban de capturar era un tin ernesto castro verdad así que por eso el diputado ernesto castro quiere los antecedentes de todos verdad de todos y nos volvemos a la quedamos con quedamos con la captura de de eric garcía que ha sido capturado en estos momentos verdad déjenme su like y nos vemos en otro vídeo y salud lulu nos vemos